¿Cómo estás? ¿Meko seca? ¿Se castra más que piensas que tú empiezas? Se añade la mano Se le enseña la mano Se le enseña la mano ¿Te le da otra mano? Es el... ¡Bravo de la verga! Es trágica ¿Cuál está? El 20% El 20% El 20% Ah, pero ¿contraste al racismo? Si No No Agarro otra huella La derecha Si Ya que te vio la por detrás Si Vamos a bajar del X Si Me la niegan esta huella No puedo creerlo, no puedo creerlo Es que no es Quick Play Ah, pero que tiene eso? Es que adentro la otra vez No, osea, no la tiras Esta me la regó ni modo, pero no puedo creerlo No, es que no son rápidos A lo mejor y si, son rápidas Se recuerda en Quick Play y en Recall Tip de Vanity Ah, porque otro recuerdo Pero esa madre es una maestra normal, ¿me encuentras? Lo dices tú De todos los programas De todos los programas De hecho Si tuviera este guion Yo la cupo tengo No, no, no 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 y quedan los chavos creo que la gente lo hace otra vez ahi estan con micheta no es asi la boca no tienes ni chula porque busquen el ya ya no va para estar ya no va para estar ya no va para estar y que hay especial para usted si llegaron mil si 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 esta bien musica ahi pero gana los mil que sangre vamos a ver hasta contra ti si estaba su contra el maribu ah que mamon es ahora que no se quiere trae eso hay que jugar eso hay que ganar es de los cuartos eso hay que hacer es de los cuartos 57 27 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 26 27 26 26 27 26 27 27 está cayendo y lo regrese me mandaste y mi cerebro te quedan 400 se quedan 200 se quedan 200 si te quedan 200 si tuve una cosa se quedan 200 y si no vale se quedan 200 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 con narinas por el reymo se quedan 200 si no existe no existe si acord baby me 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 Déjame, déjame, déjame Si lo tengo te lo traigo Ya se ve No hace el efecto del ganado ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No hizo tifón Ahí está ¿Tifón? ¿Aquí vocales? No lo hace Sí, mon, 1500 ¿Cuántas 1500? ¿Cuántas para agregar? A la cazuela Se quedan dos seis a mesas y cinco ¿Tení una sentida, hermano, o no tenia otra vez? Tenia dos, no tenia otra vez ¿Tení una sentida, hermano, o no tenia otra vez? ¿Tení una sentida, hermano? No, 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 no ¿Tení un paseo? Se queda dos de turno Sí, correcto A la cazuela A la cazuela A la cazuela A esta yo puedo decir, a esta o a una tuya Pero si nomas tengo una, el diálogo va a correr y creo que no se pueda hacer Entonces, como atas este, manda el mona, que le manda el mona, que le manda el mona, que le manda el mona Pero el que aplique el álbum, eso es una carta que dice que destino el mona de los poléteres O por ejemplo, las trichos que tienen que estar en mona de verdad al ataque Por ejemplo, es una de los poléteres que no tienen más controlados Todas, todas Ya si puede ser tarqueteado Vamos, perfecto Exacto, ¿de dónde puede agregar? Vamos a verla ¿Pero qué quiere? ¿Cuál? ¿Usted? Un payaso Un payaso Un payaso Un payaso Un payaso Cuatro Un caja Ya están manos Cuatro En cualquier momento corre Se lo jugó Está concentrado La casa Se va a pagar la santa Se va a pagar la santa Se va a pagar la santa Es pelado Más, Más, Más Cuando esté boca arriba, va a ser macotomo, y además los botos da para negar cualquier cosa. Magia está perfecto de mono, y si me manda al cementerio, agrego magia o mono de todo. ¿Para qué? Macro y... ¿La pierna viene con el cartón, y después lo va a secar? ¿Para minas? No, pero si. ¿Para minas? ¿Para minas? ¿Para minas? ¿Para minas? ¿Cuánto tiene? Dos, tres. Tomás. Algo si me dijo, que no tenía muy bien. ¡Morra la verga! Vamos a tomar que me va a negar. ¿Eh? ¿Qué ya? Bien. Chuchuento. Chuchuento. A ver, entonces aquí la vamos a ver aquí. Uy, la vamos a mostrar. Caminoros ¿Qué pasa con el carajo? Esto es el cabello Esto es el cabello Si, ya está en el cabello ¿Qué pasa con el carajo? ¿Qué pasa con el carajo? ¡No! ¡Dale, güey! ¡Vale raro, güey! ¡Se mueve a un chavo! ¡San chiloso! ¡Sos pelores! ¡Están chingados! ¡Tengo bonito a tomar de los hombros! ¡A ver! ¡Tengo largo! ¿Los amados, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¡Los amados! ¡Bien! Sí ¡Pero no hay guater pendejillo! ¡No, mira, güey! ¡Pero no hay guater pendejillo porr! ¡Si! ¡Si! ¡Pero no hay guater pendejillo porr! ¡Se ha visto más también! ¡No porque no nos vamos a dar tricho! ¡No, no! ¡No, no voy a dar tricho! ¡Muy bien! Si es tributada, si es solo para tributada, me deja agregar una carta anécdota de la movida. Si está en el campo, no le puedes responder a la magia ritual, y si no, puedes talentear ritual. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Coño? ¿En algún momento en el campo? ¿En el campo? ¿En el campo en el campo? Si no, no, pero... Ah bueno, no, 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 no. ¿Cómo vamos, amiga? A mí me quedan los 50. De mi cuarto. ¿Y cuánto? De mi cuarto. ¿Cuál es la mano? Tres. La que ocupamos es la otra. Pa' que eche bien. Pa' que tío, que no sé si yo era ocupada. ¿Por qué va acá al lado? ¿Eh? No, güey. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí, no, güey. Igual vamos a mostrar ahora que vamos a la arma. ¿La casuela? No para nada, se va a ver nomás. ¿Está bien? Sí. ¿Puede algo de ver quién es? A la vida, güey. No, 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 no. Están buenos culeros, qué pena. No, no. No, pero las dos tienen banero y no sé de ti. Te mando a empezar y yo me los canto yo. No puedo sangronear y ver dentro. Te creo, güey. Te creo, güey. ¿Te amo? Toma Eso también En el cuarto Cuatro 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 en medio de las manos ahora ¿está perfecto? a ver, esto fue el de acá, el de Mike Blanca y a ver si Jalá estaba mal pero... debería haber usado tu ventaja de verla visto por eso, ya después de que ven como... ya creo que lo ven al campo y vigile la trampa porque realmente si no lo habías visto realmente hubieras hecho eso a ver si no lo habías hecho 6.500, vano más un daño de 1.500 a ver si no lo habías visto me está muriendo ese... me está con la posición ¿es el primero o no? vale a mi un pendejo el pinche el pecho de ese puto una verga, es un lugar donde se ve algo lo amo y lo doy, no lo siento si lo que pasa es que se gasta algo bien culero pero todo me hace a morir mirando para nada dame un pulso la de la lactación para que se pendeja para que se pendeja ¿se pendeja? ¿se pendeja? si, lo hace bien si, lo hace bien si, lo hace bien pero... me voy a sacar esto porque no tengo nada de aquí para suicidarme no se ha ido de robo porque me salga solo eso no se ha ido de robo de hecho 10 pesos se lo juro que me salga el salga que me salga el salga el salga que me salgan los tijones que me salgan el salga que me salga oj eso tengo ¿Qué vamos a hacer de trichula? ¿Qué vamos a hacer de trichula? ¿Quién se lo puede buscar o no? No tenía niña... ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas a hacer? ¿No? ¿Cuánto vas a hacer? Uno se hará, grande y yo Tichula y la otra Yo puedo hacerlo con trichula y la otra ¿Pueden bajar todo lo posible? ¿Tienes que salir de la mano esa? ¿Tienes que salir de la mano? ¿Tienes que salir de la mano? No la va a hacer ya vale todo el resto un revincule no mas y uno tienes que robar asi tu tambien pero yo doy un chingo de turno para dar una vista que dan mas de 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 mas ah de mas 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 otro batalla vamos a empezar hace el efecto ah que padre me voy a responder voy a responder otra vez no tengo el sitio si no se sera bueno 4 mayor me queda 5 1 primera vez que digo por hecho ni nada me sacaron desde el 7 de 4 a la verga asi si como piloto? ya lo he visto si lo he visto no lo he visto lo hiciste asi si si no lo he visto si no lo he visto 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 si yo le hago el salario que venga que no turno chocaron 200 no lo he visto no lo he visto ya lo he visto es que se salio que es la vida el mismo el mismo el mismo el mismo ¿Quieres hacer el chip? Policcia Pienso que la iba a sacar Yo me iba a poner en el campo ¿Se estrella nomás? No sé si... ¿El costo es tributo ese? Este es por la mano Este es por la mano Si no he tirado nada abajo Si no debe de la cara cero A ver, no puede remover A ver, no puede remover A ver, no puede remover A ver, a ver, te va normal A ver, a ver, te va normal A ver, a ver, a ver No sabía eso O sea, todos tienen el respeto de basura cuando quieras Pero aparte es muy bien Y ese manda por todos los peleagos A ver, vamos A ver, vamos Vamos Otro pantalla 24 En la cámara vas a ver Como le hiciste así Te la enseñe No me la enseñe, te la hiciste así O sea, acá se le ha de decir la carta Pero no te dan ni idea que era ese Y como la mona de ese 5 mayor Era uno de esos 2 O sea, de reojo, pues no mames la carta Pero no vi la que era Eche marido No, pero es que si la viste Si lo hubieras bajado Si lo hubieras bajado A tu mona de tu vida No, de offending shine No, de offending shine ¿Y que vas a hacer? Tenia alta ira en la mano Iba a robar la vida Iba a robar la vida Iba a robar la vida ¿Tú cómo tienes más que esa madre? ¿Qué es eso? Yo tengo un botón en ese nuevo obro ¿Qué ibas a hacer? ¿Le ibas a pegar, no? El botón es que destruye, el obro No más monos, no? Si, efectos monos Yo supongo que lo hubiera saqueado Si lo hubiera saqueado Ya no haces nada No la invoca Porque no puede removerla Te la destruyo Esta pu** chaquetera Tenia monos en el campo Por eso, pero en ese momento Lo hubieras a hacer De caer en la mano Por eso Y la maigra saqueada Si monos Ahí ya hubiera puesto Un mono grande Pero obviamente no te iba a destruir Yo sabía que vas a invocar Y te mamá No hubiera aguantado La saga La primera vez que usas La Paula afu** La superpuesa Las cosas puso muy rapido Toma te voy Qué culero Ay si, no me voy a acordaras Son muy rolling Hay mas Una vez la entró jan Si se le echó la boca abajo, la puedo forzar. Si, la puedo forzar. Y si es continua, suponiendo, no sé si se queda, porque ya no está boca abajo. Venga, moro. No se queda. Ve, wey. ¿Cómo no era, wey? No tenemos un guardia, me deciden, ya no tenemos uno ya, wey. ¿Cómo, wey? Kiko no me puede mover. ¿Te puedo? Ah, wey. Cuento de doscientos. Yo he echado doscientos. Me quedo doscientos. El otro de Eber, al lado. ¿Eh? Es un rapido, a ver. Qué pedo. No, hombre, ar. ¿Que? Centro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, este? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, ese? Cuando hace daño, destruye bien por la web. No, porque te interesa. Pero la voy a escribir con la mano. No, no se puede. No se puede. Es que mira. Ya va a estar en el barrio. Ya va a estar en el barrio. Cuando hace daño, va a estar en el barrio. Cuando hace daño, va a estar en el barrio. Ya está en el barrio. Va a estar en el barrio. El barrio. El barrio. Ya van a poner todo eso. Tiene el barrio. Tiene el barrio. Vamos. Debería. Te vas a dibujar. Ya te vas a dibujar. A ver, yo lo he hecho, hermano. No, no, no está hecha. Ahora, ¿qué se pasa? Vamos a ir a la primera vez. Lo ha hecho, hermano. No, no, va a hacer tu play de la Reveillanos, hermano. Eh, no. Malé aca. Seguí de un tachita. Hermano, que daño, hermano, le iba a matar por hacer pendejada. Lo podiste de boca abajo, pero a ver si se se lo puso. No, esto es el pato de mi mano, tachita. No, esto es el pato de mi mano. ¡Suscríbete al canal!